Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Karina Molina, dueña y diseñadora de Moda AcroShed. Y esta mañana, hoy día miércoles 9 de agosto, presencié un taller sobre las redes sociales editado por el señor Darío de Supernova. Bueno, junto a un grupo muy encantador, estuvimos ahí con pruebas de filmación, bueno, animarnos a enfrentarnos con la cámara, con el público, así que bueno, jugamos un poquito con ello. Ahora por la tarde estaba preparando un pedido para entregar en breve, que a continuación les voy a enseñar. Aquí el pedido que voy a entregar en breve, es para el emprendimiento Creaciones, lo lamento. Son gorritos colla, para macetas, modelo llama. Y van acompañados estos gorritos con sus respectivas bufandas. Y también me pidió que haga un modelito de poncho. Bueno, vamos a ver si a Lola le gusta, espero que sí. Y ya les contaré mis próximos proyectos. Saludos a todos. Besos.